Esta canción va dedicada para todo el norte de Potosí Reparte de Don Wilber Urqueta y su rumbo Chayanta ¡Qué bonita! Yo sabía, presentía Que tu cariño en mi vida no duraría Yo sabía, presentía Que tu cariño en mi vida no duraría Porque sabía que te amaba con locura Y tú te borraste de mis sentimientos Porque sabía que te amaba con locura Y tú te borraste de mis sentimientos Yo sabía, presentía Que tu cariño en mi vida no duraría Esa guitarra dice como asentía Tú te ríes, tú te burlas De mi cariño en mi alma toda la vida Tú te ríes, tú te burlas De mi cariño en mi alma toda la vida No juzgues a nadie de mis sentimientos Mañana puede ser causa de tu pobreza No juzgues a nadie de mis sentimientos Mañana puede ser causa de tu pobreza Esta canción va dedicada para mi sobrino Beymar Basadoitia Allá en España y para todos los residentes bolivianos de Wilber Urqueta Yo sabía, presentía Que tu cariño en mi vida no duraría Yo sabía, yo sabía, presentía Que tu cariño en mi vida no duraría Porque sabía que te amaba con locura Y tú te borraste de mis sentimientos Porque sabía que te amaba con locura Y tú te borraste de mis sentimientos Y tú te borraste de mis sentimientos No juzgues a nadie Para todo el norte de Potosí Para todo el norte de Potosí